¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esto es Loli Job, un programa que va a tener absolutamente de todo. Va a tener cantantes, actrices, actores. Bueno, antes que nada, antes de continuar, quiero agradecerle a mi representante Ricardo Piñero por darme la posibilidad de estar acá hoy en mi programa. Y paso a presentarles a los invitados de lujo que tengo hoy acá, los chicos de Videomatch. Ahí llegan los chicos. ¿Cómo van? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Escuchen lo que le dice Yayo. Buenas, hola. ¿Qué tal? Y no sé si no te hago un pibe. Hola. ¿Qué tal? ¿Por dónde? No sé si no te hago un pibe. Chicos, por acá. La verdad que... Como quieran, no están muy... No, no. Muy fijos los lugares. Nos vemos a la escuela. Se cayó el gorro. Se cayó el gorro. Se cayó el gorro. Ahora quedó enroscado, perdón. ¿Estás bien? Vengan, chicos, se lastimó. ¿Se lastimaste? Bosta con el florero. Hiciste bosta al florero, qué distinto. No, espera, espera que... ¿Qué se va a hacer mal, chicos? ¿Se lastimaste? ¿En callaste? ¡En callaste! Dale, no te hiciste nada. No te jodas. El gorro se sentó en el puff e hizo puff. ¿Qué hacemos? ¿Entramos de nuevo? Bueno, y hoy acá con nosotros los chicos de Videomatch. Entran otra vez. Buenas. ¿Cómo van? Encantado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y bueno, la verdad que más no puedo pedir. Claro, ya que dijiste que están los chicos de Videomatch, sería oportuno hacer una pequeña ronda de chistes con los que somos, ¿no? Muy bien. Los subordinistas del programa, ¿qué te parece? Por supuesto. Comenzamos. Entonces, ¿empiezo? ¿Querés empezar vos? ¿Todo bien eso? Muy bien. Está muy bien. Bueno, le gusta que entra un gallego, ¿no? Con un gato al banco. Un gato acá. Arriba las manos o aprieto el gatillo. Dale, un chico. ¿Cómo se matan los piojos? No sé cómo se matan. Se pone arena, alcohol y los piojos se maman y se matan a piedrazos. A ver usted que sabe tanto. Viene en un auto por la carretera a 120 kilómetros por hora. Se le cruza una vaca y después un caballo. ¿Quién pisa primero? ¿Acá? No, los frenos. Cuidado. Muy bien. A ver, ¿se va? Un chico. ¿Qué hace un gallego dentro de un banco totalmente desnudo dando vueltas? Gira en descubierto. Cuidado ahora. Un gaucho por el campo con el pingo, ¿no? Y en la caballeta el pingo como que le empieza a renguear un poquito. Entonces se baja, le mira la pata, tenía rajado el vaso. ¿El vaso? Sí. El vaso del caballito, ¿no? Sí. Así que nomás el primer rancho que se cruza, se mete para ver si le pueden dar una mano. Sí. Se manda y lo atiende una viejita. Dice, ¿sí que anda buscando paisano? Bueno, le explico, señora, mire, se le ha rajado el vaso a mi caballo. ¿Y qué quiere que haga yo? Dice el viejo. Bueno, le explico, yo no necesito un cuchillo. ¿Y para qué quiero un cuchillo? Le explico, porque con el cuchillo yo en la punta de la rajadura le hago un agujerito y así la rajadura se frena y no se le sigue rajando el vaso al pingo. Ah, ahora entiendo, dice la señora. ¿Entendió el problema de la rajadura? No, ahora entiendo para qué tenemos el agujero del cuchillo porque si no se lo raja la cuchillo hasta la nuca. La cuchillo madre que lo paga. Está bueno el chiste, pero... Pero se entendió cómo es la explicación de lo que es cierto eso. No, yo te voy a explicar una cosa, yo te entendí perfecto. Así me lo contó mi psicólogo. No, no, yo te entendí perfecto y me parada no soy. Ya, ya te entendí perfecto tu chiste. Es buenísimo el chiste, pero para contarlo en mi casa tomando mate. Pues yo no lo puedo contar en el programa, en mi primer programa. No lo van a poner, ¿entendés? Lo van a cortar. Pero algo más ceremonial, querés, algo más normal. Sí, algo un poco... no tan fuerte. Él le tiene el pie y empanamos con el chiste de él. ¿Ves? Así lo evitamos. Bueno, dale. ¡Descubierto! Había una gran fiesta en España, ¿no? En Madrid, con toda la realeza, invita a estas fiestas protocolares que se hacen allá de la realeza. Y no va que en esa fiesta había una piba argentina invitada, muy bonita, preciosa la piba. Hasta el punto que uno de los duques que estaba invitado ahí, el duque no sé de dónde, la veis, queda deslumbrada por la belleza argentina de esta piba, ¿no es cierto? Entonces se le arrima, muy caballeresco el tipo, y le dice te compraré un castillo y te trataré como una reina. Y la pendeja lo mira y le dice ¿Por qué no me compró un manicomio y me agarré como una loca? ¡Fuerza maldita! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser? Ya, yo estoy, te voy a explicar una cosa. Vamos a empezar de serio. A mí, el chiste me parece buenísimo, pero no me entendés lo que te estoy diciendo. Yo no puedo poner esto en el programa. ¿Por qué? Si conducís vos lo podés poner tranquilamente. No, yo no puedo poner, porque no puedo poner en un programa que es de entretenimiento, que tiene moda, que tiene personajes, yo no puedo poner un chiste que vos decís culo y decís del horror y no sé cuántas cosas. No lo puedo poner. ¡Pero, por favor! Es una dama. El tipo que va a buscar la cana y le dice su suegra lo denunció por malos tratos. ¿Qué? ¿Sobrevivió? ¿Sabes hija de p***? ¡Chacho! ¡Chacho! No, pará, pará. Estamos con este tercer bloque después de nuestra ronda de chistes que la verdad los chicos la pasamos bárbaro acá y no cabe duda que son exitosísimos. Me gustaría pasar un pequeño chivo. Estoy hablando de una banda de covers. Estamos diciendo que se llama Lady Miranesa. Lady Miranesa. La semana que viene en el Hard Rock y en Hotel Cosmos de Constitución que casualmente la traje acá para hacer el chivo. Sí, eso habíamos visto. ¿Eh? La idea del chivo. Bueno, seguimos acá en Loli Show. Miren la banda de José María. José María y su banda. A ver. Muchas gracias. Si son cálidos, aplausos. Y sí. ¡Qué horror! Vamos a comenzar con este patrín de los clásicos nacionales. No, no. Y empezamos con este tema. No, no. Porque uno cuando... El que habla me mata. Tiene ese instinto. Ese instinto animal. ¿Qué tienen los osos? No, pa' presentar el oso. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. La tararea, la tararea Loli. Las mañanas y las tardes serán tristes. Vuelvo al bosque. Estoy contento de ver... Estoy contento de ver... Estoy vencido porque el mundo me hizo así. Yo, 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 yo... No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta. Y tu amor, mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Ven. 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 ¿Te ríen? Se cagan de ríen. Bueno. Bien. Bien. José, pero no nos equivocamos a los otros cinco. Hace tres meses que estás ensayando. Seba, no me seguís. ¿Cómo lo haces cantar como tú? Seguirme bien. Empezaste un tema antes. Sin la balsa hiciste cualquier cosa, José. Yo hice cualquier cosa. Anda, esto. Anda. Vamos a un corte y seguimos acá en Loli Show con más videos. Más acá presente con nosotros. No, pará. ¿Qué estamos haciendo? Seba, por favor. Está pegado a mí que sabés que soy buen músico. La gente me conoce. Ah, yo canto mal ahora. Y ahora cantaste como el c***. Ahora yo canto mal. ¿Cantaste como el c***, José? Dejate de p***. Tres meses más de ensayo tenéis que hacer. Pará, 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 José. Con la flaca nos c*** con la risa. No, no, la verdad que lo tuyo de cuarta reírte así. Por un momento pensé que era gracioso. No, 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 pará, pará, pará. Yo no me reí en ningún momento. Te estabas c*** con la risa y te vi por el rabillo del ojo. No, pará, 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 todo bien. Yo no me reí en ningún momento. Sí puede ser que a mí me falte muchísimo para llegar a conducir bien. No, muchísimo no. Terminá. No, no. ¿Eh? Ya la tenían. Bueno, en este último bloque con estos invitados, invitados que tenemos pero de lujo realmente, vamos a pasar... Tenemos una sorpresa. No. Tenemos una sorpresa para vos. No. ¿Ah, sí? Vamos, viste la... Más sorpresa. ¿Viste la comedia británica Full Monty? Uh. Sí. Bueno, vamos a hacer una sátira en el programa de gente que se quede sin trabajo y se la rebusca para tener trabajo. O sea que acá, ahora, en este momento... Con ballet, todo, ¿eh? Tenemos disfraces. Coreografía, todo. Si nos permitís, nos cambiamos y lo representamos para vos en tu programa. Bueno, y en este último bloque, con toda esta producción en escena, los chicos de Videomatch van a representar a Full Monty. Uh. Nunca pensó Loli. Nunca pensó que se venía el desnudo. Oh. Qué asco el gordo. No. ¿Cómo que asco el gordo? Atención, señores. Ah, qué asco el gordo. Ay, no, la voz. ¡Mirá el trío! Mirá, mirá el trío. Son las quitos, ¿no? ¿Qué hacen? No, no, no. ¡Muy bien! ¡No! No, no. No, 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 no. No pare. Gracias. Muy bueno, gracias a todos. Chicos. Dame una ropa para ponerme ahora. ¿Qué pasó? Gracias, chicos. ¿Se pueden cambiar? Chao. No me toques. ¿Se pueden cambiar? Sí, dame una ropa para... Bueno, ¿está ahí? ¿Se pueden cambiar? El programa. Chicos, ¿se pueden cambiar, por favor? Chicos. No, no, voy a mirar. Ay, Loli, como si nunca hubieras visto nada. No pasa por ver o no ver, nene, pasa porque estamos en un programa, ¿entendés que vos estás en pelotas? ¿No? ¿Cortaste? ¡Loli! ¡Alguien cagado! ¡No! ¡Están en pola! ¡No! ¡Estás loco! Nada, Loli, por favor... ¡Estás loco! ¿No te das cuenta que es arte esto que no lo hacemos para... María, tenés tres segundos para volar de acá al lado mío porque te comes un ramo... Papá, bueno, está bien, no me voy, pero antes quiero decirte una cosa... ¡No, Salí! No, ¡es una bola para video, macho! No, no, es una bola para video, macho! ¡Es una bola para video! Por Dios, que no hay. ...una bola para video, macho... ...una codita difícil de hacer los detalles... ¡Se perdió!